Quiero informarles que acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriú como secretario de Comunicaciones y Transportes. El ingeniero Jiménez Espriú ha estado ayudándonos durante todo este tiempo. Es un agente honorable, un profesional destacadísimo. Tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio acerca de la operación de los puertos. El ingeniero Jiménez Espriú sostiene que deben de ser manejados los puertos operados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y yo creo que por la circunstancia actual, por la corrupción que prevalece en los puertos, en las aduanas y últimamente también por la entrada de contrabando y droga por los puertos, necesitamos, además de buena administración, requerimos de seguridad y de protección en los puertos. Y que por ese motivo se requiere del apoyo de la Secretaría de Marina. Queremos que esta institución se haga cargo del cuidado de las costas, de las aduanas marítimas, de los puertos, porque es una institución que además de profesionalismo pues va a poner orden que se requiere para que no haya inseguridad. Me preocupa mucho, por ejemplo, lo sucedido en Colima. Es un estado pequeño, con gente muy buena. Y es el estado, la entidad federativa, con más homicidios en todo el país. Y esto se debe al puerto de Manzanillo, que está en Colima. Entonces queremos poner orden. Me preocupa mucho, 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 la entrada de droga, el fentanilo, todo esto que se introduce por los puertos del Pacífico, toda la droga que entra de Asia. Ahora ya no son los plantillos de marihuana, de amapola. Ya no es solo extinguir, destruir estos plantillos. Ahora son estas drogas sintéticas donde se lleva a cabo un proceso químico para crear estas dosis que son peligrosísimas para los jóvenes. Entonces, destruyen a los jóvenes y necesitamos evitar la entrada de drogas. Entonces, se requiere una institución como la Marina. Esa es la explicación que puedo dar. Todos los puertos van a estar manejados por la Secretaría de Marina. Tenemos que llevar a cabo una modificación a la ley, pero se va a hacer esa iniciativa porque todo se tiene que hacer en el marco de la legalidad. Pero ya vamos a iniciar ese proceso con marinos retirados que se van a ir haciendo cargo de la administración de todos los puertos. Me va a servir también esta decisión para regresar a los marinos a las costas porque se había tomado la decisión de meterlos a atender temas de seguridad en tierra, sobre todo al combate al narcotráfico en tierra. Ahora ya se tiene la Guardia Nacional, de modo que es regresar a la Marina, a los litorales, a los puertos, y que esta institución nos ayude en ese propósito. Entonces, agradecerle mucho al ingeniero Jiménez Esprión por su apoyo, por su colaboración. El ingeniero Jiménez Esprión va a ayudarlos ahora el ingeniero Jorge Argañez. Es también ingeniero. Cuide de que fuese un ingeniero el que se hiciera cargo de la Secretaría porque durante mucho tiempo no eran ingenieros los secretarios. Jorge Argañez es ingeniero civil y ha trabajado en esa secretaría y en otras estuvo conmigo cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Fue director de obras públicas aquí en la Ciudad de México, entre otras actividades. Entonces, le tengo también mucha confianza y agradecerle a los dos de esta manera que, pues, muy responsable estemos llevando a cabo este relevo en la Secretaría de Comunicaciones. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues, mire, yo le agradezco a usted sus palabras hacia mi persona y le agradezco también, señor presidente, la oportunidad que he tenido desde 2009 que me incorporé a su extraordinaria gesta para buscar la cuarta transformación que me ha permitido desde entonces luchar con usted para buscar el bienestar de los mexicanos y la defensa del patrimonio nacional. Y le agradezco también, particularmente, dentro de todo este tiempo, estos 20 meses que ya en el gobierno me han permitido participar en acciones que considero muy importantes, muy trascendentes para el futuro de México. Y hablando de lo que usted está diciendo, le agradezco también su comprensión, su respeto y su aceptación a mi decisión de separarme por este diferendo, esta discrepancia en relación a lo que usted hoy ha mencionado. Pero para mí es una... ha sido una gran satisfacción. Usted debe saber, como se lo hice saber en la carta que le presenté, que yo sigo siendo fiel y leal a los propósitos de los proyectos de la cuarta transformación y que desde la atalaya en la que me encuentre se quiere leal a esos principios y usted contará con un ciudadano mexicano que está apoyando este propósito de usted que es muy loable y que no se puede detener. Así es que muchas gracias por las oportunidades que me han permitido participar con usted hasta hoy y quedo a su disposición. Si usted me permite, quiero felicitar a Jorge Argandis por llegar a una secretaría que es extraordinaria, que es pilar fundamental para el desarrollo de México. Me da mucho gusto, señor presidente, que usted haya considerado una sustitución con un ingeniero. Al principio usted me autorizó a ingenierizar nuevamente la secretaría y creo que le entregamos a Jorge una secretaría diferente a la que recibimos porque ya es una zona que no hay corrupción y era un sitio verdaderamente complicado, complejo y lleno de podredumbre. va a tener pues una secretaría que es tan digna como en los mejores tiempos de la secretaría de comunicaciones. Entonces, le deseo, Jorge, te deseo el mayor de un centímetro, seguro lo tendrás y me da mucho gusto que sea un ingeniero el que continúe el amor que yo le dedique a usted. Gracias, señor. Muchas gracias. Jorge, presidente. Quisiera agradecerle, señor presidente, la confianza de nombrar a la secretaria de la Comisión de Transportes. Como ingeniero civil es un gran honor presidir una secretaría que durante muchos años se caracterizó por su capacidad técnica y por el desarrollo de la infraestructura y que gracias a la labor de Javier y extraordinario trabajo que se han vuelto a volver una secretaría técnica, una secretaría de servicio profesionales adecuados para desarrollar la infraestructura y ha hecho aportaciones muy importantes. El equipo que está trabajando allí en la secretaría es un equipo de primera. Yo estoy seguro que vamos a trabajar muy estrechamente con ese equipo y seguir adelante funcionando. Siento que las circunstancias actuales económicas por la crisis de la pandemia, el desarrollo de la infraestructura, mantenimiento, conservación, el apoyo a los proyectos prioritarios, sobre todo en el sur de este país y todo el plan que se tiene, son fundamentales para el desarrollo económico del país. No solamente por los beneficios que le proporcionan a los usuarios de la infraestructura, sino también por la generación de empleo, por la multiplicidad de industrias que se desarrollen a través de esto, va a ser un reactivador económico. Entonces haremos nuestro mejor esfuerzo y considerando siempre también consultaremos a Javier cuando sea necesario porque siempre es una gente que aprecio, que somos amigos personales de hace mucho tiempo y que les reconozco su labor. Y pues les reitero mi agradecimiento por esta oportunidad. A los dos, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, presidente. Así. Con todos nuestros derechos. Muchas gracias.